¡Aquí está! Vale, dámelo. ¿Cuántas tengo ya? Me falta una, vale. ¿Qué hay aquí? ¡Hola! ¡Aquí está! Quiero que pudiéramos preguntar a estos ancianos, en vez de matarlos. ¡Mira lo que hay aquí! ¡Mira lo! ¡Ah, qué guapo el nicho! ¡Un traque escondido! ¡Hola! ¡Hola! ¡Mmm! ¡Es que te he visto ya! ¡Hazte tu trabajo! ¡Bobo, que eres muy bobo! ¡Lo he visto porque estaba mirando, estaba mirando el cofre! ¡Ahí está el cofre! ¿Dónde puede estar? ¡He visto su joroba! ¡Mmm! ¡La verdad está tu joroba, eh! ¡Colega! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Mira lo que ha pasado! ¡El ritual! ¡El ritual, eh! ¡Ay! ¡Estoy en movimiento! ¡Módica! ¡Venga! ¡Venga! ¡Quítale la vista! ¡Dejame pasar! ¡Estoy mirando si se puede pasar! ¡Venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga! 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 ¿Qué es eso? ¿Un Barterol? No puede ser, son solo legendas. Se dice que serán roca y árboles, viento y lluvia, dándole forma y respiración a los elvenos para proteger a sus personas. ¿Proteger a sus personas? ¿Entonces por qué parece que te va a comer? ¡Venga! ¡A por estas cosas asquerosas! ¡Qué asco! ¡Venga! ¡No te tengo miedo! ¡Ahí va la elfa! ¡Ahí va la elfa! ¡Al momento en que ella se le ha caído! ¡Más dragoncitos! ¡Ha caído ella! ¡Aún la leche! ¡Puedo fijarme! ¡Y que me caiga yo! ¡Venga! ¡Estoy solo! ¡Gan a todos! ¡Pero no pasa nada! ¡Esto es lo que no me gusta! ¡Déjame! 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 ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Me matan! ¡Está el tío encima de mí! ¡Hijo de footing! ¡Hijo de footing! ¡Ay! ¡Tengo que ir juntos! ¡Tenemos que ir juntos! ¡Ah! ¡Es que es muy duro el bicho este! ¡Esto es peor que un dragón! ¡Ya os digo! ¡Voy a quitar esto ya! ¡Esto es peor que un dolor de muelas! ¡Vale! ¡Tengo que fijarme en la vida de... ¡Ostras! ¡Le ha quitado un montón de vida! A ver a Mondiguilla Voy a darte por aquí Voy a darte también estas por ejemplo Y estas A ver a Mondiguilla colega Bueno Ahora siguiente La elfita Pues eh... También voy a darle de estas Y también voy a darle de estas El... El amigote Pfff... Pues no se ¡Pues no se sabe! No se ¡Ehhh! Pues no voy a darle nada Entraré de vez en cuando Y le daré Y yo pues voy a quitarme esta Y esta Y voy a darme Tanto esta Como esta Vale Vamos para allá Venga, Mondiga Tú puedes, cariño Pequeñajo Es que no me da tiempo A hacerle nada Es una Mondiga En serio Pero nada De nada Pero nada Asombrito No hay nada A ver No hay nada De nada A ver No hay nada Es que la Mondiga es muy débil Venga, vamos a ver Venga, vamos a ver, venga Esta vez no tengo que hacer lo mejor Esta vez no tengo que hacer lo mejor Y que me... Aguante por lo menos el mago Vamos a por esto, venga. Venga, a ver, cuidado, cuidado. No, no, no. Ni el colección encargado. ¿Qué asco? ¿En serio? Espérate, voy a ver si me van a matar. Me van a matar ahí. Si no tomo esto, me van a matar. Tengo que ir al mago. Al mago. A ver, tú, pingao. ¿Cómo vas de vida? Bueno, vas más o menos bien. El maná. El maná que no se lo ha puesto porque le ha quitado el otro y se ha puesto tonto. Míralo, ahí está. Joder. Estoy mirando ahí. A ver, maná. A ver, vamos a darle el maná al tonto este de capirote. Es que me estoy muriendo muy nervioso. Si mato esto ya es nada. Queda nada ya para acabar. Acá para acabar. Voy a intentar hacer algo extraño. ¿Es esto útil? Si alguien pudiera morir. ¡Muéltate ya! ¡Muéltate ya, tío! ¡Muéltate ya! ¡Venga! ¡Vale! ¡Nos vemos gloria en la ropa! Es que antes lo he hecho mejor. Antes lo he hecho mejor y por tonto de mí. He muerto. Venga, va. Muélete ya, tío. Espérate dos segundos, tú. Me hago el capirote. Te voy a dar. Eso por un lado. Y esto por otro. Venga. Esto fuera. Me voy aquí. ¿Esto es inteligente? ¡No, muélete! ¿Dónde se ha ido? ¡Allá! ¿Por qué me pico ahí? Tengo que fijarme. ¿Quieres dejarme a mi mago, tío? ¡Deja a mi mago! Vamos a ver, un momentito. Vamos a ver, manda otra vez para el tonto este. Me pongo muy nervioso. Me pongo muy nervioso. Como te decís. ¡Déjame a mi mago, tío! ¡Déjame a mi mago! ¡Déjame a mi mago, tío! ¡Déjame a mi mago, tío! A ver, a este. Me voy aquí. Me voy a darle por aquí. Es que tiene tan poca vida el mago. ¡Venga, tío! ¡Venga, te quedas menos de mitad de vida! ¡Ay, qué tío me has pesado! ¡Sabe, qué pesado que es! ¡Ya va a pedir a mí! ¡Qué pesado! ¡Déjame moverme! ¡Venga, tío! ¡Muélete! ¡Ahora, tata de aquí! ¡Venga! ¡Joder, es que me he hecho más pesado, en serio! ¡Es peor que un dragón! ¡Venga! ¡Eres peor que un dragón de muelas, eh! ¿No sabes? ¡Cuánto saltito! Vale, tengo que cuidar a mi mago. Ahora mismo. ¿Lo querés dejarme curarme, hijo de Putin? ¡Tú! ¡Lájate de ahí! A ver, un momento en pause. Voy a curarme al tonto este del capirote. Vale, eso por un lado. Ahora voy a darme maná. También. Esto que hay que hacerlo con mucho... ¡Uff! ¡Calma! ¡Tranquilidad! ¡Madre me guache! ¡Tío, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí, vete de ahí! ¡Jolines, chacho! ¡Jolines, chacho! Vamos aquí. ¡Ah, ya tengo con la tontería esta y se va a morir! No puedo hacer nada. ¡Vamos! ¡Tío, no me cures a mí, cúrate tú! ¡Giritonto de capirote! Y ahora come poción. Come poción de maná. Y yo me voy aquí. Y voy a darme una poción para mí. Bueno, nos cuesta tiempo. ¡Venga! ¡Madre me guache! ¡Madre me guache! ¡Bicho más pesado no puede ser! ¡En serio! ¡Molete ya! ¡Venga, vamos afuera! ¡Venga, ahora tú! Estoy mirando a ver el mago. Estoy mirando a mi mago, por si acaso. ¡Ay! ¡Jolines, chacho! ¡Qué pesaditos! ¡Venga! ¡Toma, escudito! ¡Venga! ¡Ya me ha cogido! ¡No, ya me ha cogido! ¡Córtame! ¡Asqueroso! ¡Jolines, pesado que es! Y tampoco he echado para curarse el capucho este de los covinos. A ver, quieto. Mago. Quieto. Cúrate. Ahora te voy a dar poción aquí, guabetona. De maná. Yo me voy aquí. ¿Por qué todo es tan complicado? Creo que me he hito. ¡No! ¡Qué pesadilla! Ya está muerto. ¡Venga! A ver, porque aquí queda. ¡Venga, muérete ya! ¡A mí me favore de muerirte ya de una vez! ¡Bicho de los cominos! ¿Dónde está? Creo que te veo. Deja a mi mago. ¡Qué visto más pesado, por favor! ¡Qué visto más pesado! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Eso es muy pesado, eh! Creo que... ¡Eso es muy pesado, colega! ¡Eso es muy pesado! A ver, vamos a ver, vamos a darte esto por aquí ¿Por qué vienes a por mí? Vamos a dar... ¡Me pongo nervioso y tengo que tocar! ¡Esto es lanzallamas! ¡Esto no me interesa! Espérate un momento... ¡Eso es muy pesado! ¡Eso es muy pesado! Eh... Finn, sí, aquí, aquí, Finn No tenía... ¡Ah, no tiene esto! ¡No le puse esto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que la lluvia de fuego! ¡Que la lluvia de fuego! ¡Que la lluvia de fuego! Bueno, lo voy a hacer Ah, supongo que es hora de batir Ah, supongo que es hora de batir No sé No sé Mira, quería que la poca vida, pero jolines el tío Pesado cancino A ver si te va esto Venga, vete de guía a eso Buay Era temida Y una vez con el de bebida Ay, me guache Qué largo se está haciendo esto Ay, la más segura de este capítulo Lo tengo que partir para la mitad Venga, bicho Muérete ya, tío pesado Muérete, tío Jaja, no he resistido Lo malo de este bicho es que es muy duro Y tiene mucho Y se cura enseguida Aquí Voy a darme Me siento que potente de vigor Tampoco puedo curarme mucho Vamos malo, venga Fue, macho Tío Vamos, favor Y muérete ya Dame un favor Y muérete ya Anda, hazme un favor Y se va para allá Ay, Dios mío Qué bicho más cancino Le queda poca vida ya En serio Muérete ya Cancino Joder, ese bicho más cancino No puede ser Venga, tío Venga, eres tú o yo Venga, ya ¿Que estás muerto o qué? ¿Que estás muerto? Por fin, que estás muerto Por fin Lo que me ha costado el perorro este Ay, Dios mío Venga, ya Vamos a coger la amóndiga Madre mía Qué bicho más tocan a la inces Encima no me deja nada Y llevo esto Tengo que entrar aquí Venga Creo que con esto y un bizcocho Ya acabamos Lo que es el El DDC este Sí, aquí murió en la madre Aquí murió en la madre Ah, y estaba detrás Mira, detrás de la madre Estaba allá ¿La veis? El espejito Vamos para allá Y aquí está morir Mi amorcito Cállate, bicho Ya le preguntaré por el libro No, por favor No, por favor Un más paso y me quedo Por bien esta vez Bueno Hola, también Morrigan Yo asumo que ya sabes lo que es esto Yo he ido a gran length Para encontrar y activar este portal Dime razón y lo utilizo Y no podrás seguir Si no, por favor A los portales ¿A dónde? Para otro lugar Afinado este mundo Y afinado el fallo Pero este portal No puede ser usado Una vez más Acabar incluso esto Fue difícil Adentro Tengo que ver Si es realmente tú Tengo que saber Dime, dime, ¿por qué viniste? ¿Entonces me haces todo este camino para... ofrecer ayuda? No, nunca te entenderé. Y tú nunca me entenderás. Sí, supongo que lo hicimos. No sabía ni dónde empezar a explicarlo. ¿Cuál es tu plan? Quiero saberlo. ¿Por qué me has traicionado? Si no me has traicionado. Ya me dijo que se iba a ir. Mi plan es salir y preparar al niño para lo que viene. Así preparación requiere tiempo. Y poder. Tengo que tener ambos si soy suceso. Más de esto, no puedo decirlo. Incluso a ti. Él está seguro. Y fuera de tu alcanzación. Todo lo que necesitas saber es que el niño es un inocente. Él no sabe nada del destino que está antes de él. Porque el niño es tuyo. Entiendo. No compartiré mi plan con ti. No lo haré. Si tu confianza es insuficiente, entonces tu angustia tendrás que hacer. Entonces, permítame darte una alerta. Es Flemeth que deberías ser consciente. No yo. Llegué a ella si lo lleguas a alguien. No hablo de tu amor. Mi madre ha disparado a su camino por la muerte y más. No es más terminada que yo. Pensaba que lo sabía lo que Flemeth plana. Pensaba que lo que necesitaba era la inmortalidad. Y todavía estaba mal. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? El cambio es lo que necesitan la mayoría. A veces, el cambio es lo que les da libre. Lo que quiero es... Es no importante ahora. No puedo tardar más. El tiempo ha venido para mí ir. No, tú no te vas a ninguna parte. Déjame ir contigo. No tienes por qué hacerlo esto sola, Morrigan. Ah, en el segundo o en el tercero. Sí. No tienes por qué hacerlo esto sola. Me deseo que no fuera así. Pero lo que lo hago. Hay una última cosa que tengo que decirles. Si me permitís. Te dejé un regalo. Un libro británico está ahí. Y algo que encontrarás de gran interés. Adiós, mi amigo. Ay, Morrigan. ¿Por qué siempre eres así, tía? Es que si no tienes ese encanto, no sería ella. Ahí está el libro y un regalito para mí. Venga, buen escarba. Venga, vámonos. Vámonos, chico. Bueno, dice guardado. Y hemos acabado. Caza de brujas. Pues bueno, este capítulo lo partiré en dos. Porque ahora mismo llevamos una hora y algo de capítulo. Entre la intro y todo eso, mejor será una hora y uno. Y un minuto o dos. Y entre que me despido, mejor no vamos a una hora y cinco. En fin. Este DLC a mí me encanta. El bicho final es el más duro que te puedes echar en la cara. Ya lo he visto. Y eso que soy un personaje muy polludo. Pero me ha costado lo mío. ¿Has visto? Se quita así. En fin. Hasta aquí hay lo que es la serie del DLC este de Cazas de brujas. Lo hemos terminado. Siguiente. Nos iremos a las cónicas de los engendros. O uno de estos dos. Creo que lo haré así. Hemos hecho este. Primero hicimos este. Luego es este. Luego miré aquí. Este y este. Creo que lo voy a jugar así. Las cónicas de los engendros va a ser el siguiente. Después vendrá la canción de Liliana. Tengo unas ganas de jugarlo. Tengo muchas ganas, eh. Este, este. Y después haremos los goles de Amgarak. En fin. Bueno. Este, como he dicho. Este capítulo lo voy a partir en dos. Porque una hora y pico. Pues que... No mola mucho. No. Se que muchas veces una hora y pico. Y dices. Ay. Lo voy a dejar aquí. Para ver el vídeo. Y lo veo otro día. Pues. Lo hago mitad y mitad. Y ya está. En fin. Voy a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Esta mini serie. Este DLC. De caza de brujas. Si os ha gustado. Si sabéis. Dar un like. Suscribiros. Y comentar. Y daros las gracias por apoyar. Por apoyar la serie. En fin. Nada más que deciros que. Un saludo. Ser felices. Y. Adiós.